Hola a todos, con la combinación de www.bmwworldstickers.com diseñamos el nuevo rally en blu y red stickers, tenemos más combinaciones como todo blu y red como también en gris, espero que te guste, vean nuestro website www.bmwworldstickers.com y por favor suscríbete, porque siempre tenemos modelos GES que siempre vienen a nuestro panel ¡Seguro derechos, amigos!